El amanecer, no hay quien quiere ni te ama No hay que morir, nunca te llevas de mi coño No hay que hacer al mar, ya siempre se nos No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir Vamos a volar, el trenza va a andar Vamos a volar, el trenza va a andar No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Vamos a volar, el trenza va a andar Y ya siempre se me ha de decirle Que brilla el cuerpo y alma Vamos a volar, el trenza va a andar No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!